Especialistas abordaron temas sobre los efectos del tsunami ocurrido en septiembre de 1992. La mayor energía del mismo estaba contenida en las ondas sísmicas de periodo largo. Debido a las características inusuales de este terremoto y este tsunami, se conformó un equipo internacional para la evaluación de tsunamis, el International Tsunami Survey Team, ITST, lo cual derivó en la publicación de la primera edición de la guía de evaluación de campo por tsunami y otro hito. En Nicaragua hemos estado desarrollando importantes avances en esta materia y que en la actualidad ya genera productos valiosos para toda la región centroamericana. En este país existe el Centro de Asesoramiento para Tsunami de América Central, CATAC, donde Nicaragua es el responsable de emitir las alertas a nivel centroamericano. Algunos países, especialmente aquí en Centroamérica, no tienen esta capacidad de determinar si un telemoto hubiera causado un tsunami o no. Nosotros tampoco la teníamos hasta hace poco, pocos meses. El primero de septiembre de 1992 ocurrió en Nicaragua un tsunami con una magnitud de 7.6, dejando como consecuencia 170 muertos. Tras esta tragedia se han realizado un sinnúmero de investigaciones que permitan estar mejor preparados para futuras emergencias. Para Crónica TN8, Samantha Baltodano.